Soy un grávido río y a la luz meridiana Ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje Y en el hondo murmullo de mi abrazo leaje Se oye la voz solemne de la selva lejana Nota el sol entre el nivón de mi espuma liviana Y peinando en los vientos el sonoro un plumaje En la tarde es un águila triunfadora y salvaje Vuela sobre mis tumbos encendidos en grana Curio de pesadumbre y anchuroso y profundo Al pasar hasta el monte y en las nubes de escuellar Con mi rueno espumente sus contornos inundó Y después remasado bajo plácidas brontas Purifico mis aguas esperando una estrella Que vendrá de los cielos a volar En mis contornos inundó En mis contornos inundó ¡Suscríbete al canal!